Hola, conozco una persona de quien estoy muy contenta de conocer y lo aprecio grandísimamente aunque me acuerdo desde los años aquellos, no lo conocía personalmente y se montó en el bote que dice, yo tengo un pop allá en Puerto Rico, vamos a hacerlo allá y yo pues mira, soy una descala, le dije que sí, aquí está, muchas gracias por ser nuestra ¡Gracias!